Muy buenas tardes, hoy es jueves 28 de septiembre de 2023 y estos son los titulares de El Nacional. Autoridades en Nuevo León logran la detención de 11 presuntos integrantes del crimen organizado tras los bloqueos registrados el día de ayer. Manifestantes destrozan el restaurante Sonora Grill por racismo. Se reúnen Loreña Canabati y Dante Delgado en informe de San Pedro. Hay 50 personas hospitalizadas tras intoxicarse por el banquete de una boda en Irak. Tigres vence a Los Ángeles FC y se quedan con la campeones cup. Denuncian usuarios sobre calentamiento en los nuevos modelos del iPhone 15. A El Nacional su espacio informativo de confianza donde le mantendremos al tanto de lo que ocurre en Nuevo León, México y el mundo. Mi nombre es José Luis Pedrosa y es un placer poder saludarle en este bonito jueves. Como siempre agradecemos su confianza por acompañarnos ya sea desde nuestra página de Facebook o en nuestro canal de YouTube. Vámonos entonces con el primer bloque de noticias, no sin antes pasar al pronóstico del tiempo con Marlene Estrada quien nos tiene toda la información. Adelante Marlene. El pronóstico del tiempo. Muchas gracias compañero. El día de hoy amanecimos con una temperatura de 21 grados. Esperemos ya por la tarde ronda 35 grados y por la noche estaremos esperando una temperatura de 26 grados. Aquí les presento el pronóstico de los siguientes 12 días. Iniciamos con el día viernes con una mínima de 21, máxima de 34. Para el día sábado con una mínima de 21, máxima de 33. Para este domingo, lunes y martes nos espera una temperatura mínima de 22, máxima de 33. Para el día miércoles mitad de semana con una mínima de 22, máxima de 31. Para este jueves y viernes nos espera una mínima de 22, máxima de 32. Para el día sábado con una mínima de 22, máxima de 33. Y pasamos al día domingo con una mínima de 22, máxima de 35. Para el día lunes inicio de semana con una mínima de 23, máxima de 30. Y llegamos al día martes con una mínima de 20, máxima de 36. Y pasando a otro tema, permítame informarle que la presa La Boca cuenta con un nivel de 9% llenado Dando un total de 3 millones de metros cúbicos de agua La presa Cerro Prieto tiene un nivel de 8% llenado Con un total de 24 millones de metros cúbicos de agua Y la presa El Cuchillo cuenta con un nivel de 42% llenado Dando un total de 475 millones de metros cúbicos de agua Y antes de terminar les quiero contar que ya está disponible el app del Nacional para Android y iOS Descárguela para que usted siempre esté muy bien informado Y yo regreso mañana con mucho más información Que tenga un excelente día Y en Nuevo León se ha registrado una segunda jornada de violencia consecutiva Y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Gerardo Palacios Pámanes Anunció la detención de 11 individuos supuestamente vinculados a estos incidentes Durante la tarde del 27 de septiembre se informó sobre presencia de personas armadas Bloqueos de carreteras y vehículos incendiados en la zona sur de Nuevo León Específicamente en la carretera nacional cerca de Gualahuices y Linares Los ya conocidos narcobloqueos Palacios señaló que estas acciones del crimen organizado fueron una reacción desesperada A las emprendidas por el grupo de coordinación El primer enfrentamiento ocurrió en General Bravo Donde la fuerza civil detuvo a tres individuos y confiscó un rifle AK-47 y una camioneta Luego, en los Aldama, las fuerzas de seguridad repelieron un ataque a tiros Resultando en el fallecimiento de un presunto criminal Y la incautación de 10 armas de uso exclusivo del ejército El tercer operativo en Dr. Arroyo resultó en un enfrentamiento con disparos entre las fuerzas de seguridad y hombres armados Donde dos de estos últimos fallecieron y cuatro fueron arrestados También se confiscó un vehículo tipo pick-up y varias armas, incluyendo un fusil Barrett y granadas Durante el último enfrentamiento, un oficial resultó herido en la pierna por un disparo Pero después de recibir atención médica, fue dado de alta Importante destacar que uno de los detenidos está relacionado con el presunto homicidio del director de la policía de Linares Gabriel Solano González, ocurrido en junio de 2023 El secretario de Seguridad, Gerardo Palacios, enfatizó la coordinación entre los niveles federal, estatal y municipal en Nuevo León Y subrayó que la entidad no bajará la guardia frente a estos desafíos Pues la inseguridad es cada vez más palpable en Nuevo León Veremos cuántos más de estos sucesos se necesitan para tener una respuesta clara por parte de las autoridades en nuestra entidad Muy bien, antes de pasar al siguiente bloque de noticias, me gustaría invitarle a seguir nuestra página web ElNacionalPeriódico.mx Continuamos con más, Daniel López nos tiene información del ámbito político Y posteriormente hay más noticias con Rubí Rosas Adelante compañeros Sección Política Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, José Luis, tengas tú y todo, Tomable Auditorio Comenzamos con la información y como le comentamos, ayer se vistió de gala Miguel Treviño para rendir su segundo informe de gobierno La cita fue a las 19 horas en el Auditorio San Pedro y, como era de esperarse, lució abarrotado por elementos de seguridad municipal, estatal y hasta militares Lo que no nos queda claro es que si fue para prevenir alguna trifulca de los vecinos que llegaron a manifestarse o, ya sabe, por las recientes ejecuciones que se han registrado en el municipio Pero lo que sí está más claro y ya pinta naranja es la candidatura de Lorena Canabati por Movimiento Ciudadano por la Alcaldía de San Pedro Esto luego de que al finalizar el informe se viera abordar a Canabati y al presidente nacional de Movimiento Ciudadano Dante Delgado en la misma camioneta Se presume que sostuvieron una reunión en privado para hablar de su posible candidatura a la alcaldía o, bien, de integrarse a la fórmula por la Senaduría de Nuevo León Por mi parte, esa es toda la información. Que tenga una excelente tarde. Nos vemos el día de mañana Información Nacional Durante la marcha de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, personas encapuchadas ingresaron al restaurante Sonora Grill en la Ciudad de México causando destrozos por presunto racismo El restaurante se encontraba abierto cuando los manifestantes presuntamente pertenecientes al bloqueo negro provocaron el caos en el que incluso trabajadores y clientes quedaron atrapados sin poder hacer absolutamente nada Videos e imágenes se viralizaron en redes sociales en el que fue posible escuchar gritos que tacharon de racistas al restaurante Esto porque anteriormente ya había sido acusado de discriminación Lámparas, mesas, sillas, así como ventanas fueron tiradas y destruidas por parte de los manifestantes Echemos un vistazo al video Esto es todo por mi parte, yo lo veo mañana viernes con más información Y tres individuos fueron arrestados por la policía iraquí en relación con una intoxicación alimentaria Ocurrida en un banquete de bodas en el distrito de Al-Wahiyah, en la región petrolera de Kirkuk, al norte de Irak El evento contó con 262 adistentes, de los cuales 53 sufrieron intoxicación alimentaria en diferentes grados y fueron hospitalizados Mientras que los 209 restantes, después de confirmarse que no requerían atención médica, regresaron a sus hogares El mayor de la comandancia del policía de Kirkuk, Esan Al-Bayati, no proporcionó detalles adicionales sobre la situación de los detenidos Excepto que fueron arrestados por orden del juez de instrucción Todos los afectados que fueron hospitalizados recibieron tratamiento médico y fueron dados de alta justamente esta mañana A pesar del incidente, las autoridades expresaron su alivio de que no hubiera consecuencias más graves Y que los asistentes al evento multitudinario se estén recuperando Cabe destacar que este duceso tuvo lugar dos días después de un trágico incendio en una boda en la provincia de Nínive Que resultó en al menos 114 fallecidos y más de 200 heridos debido a fuegos artificiales Pues importante siempre considerar las condiciones en que se encuentran los alimentos Especialmente en este tipo de banquetes multitudinarios Desafortunado incidente y peor aún, el último donde más de 100 personas perdieron la vida Y antes de pasar al siguiente bloque de noticias, me gustaría invitarle a seguirnos en Twitter e Instagram Donde nos encuentra como arroba el nacional red Para que esté al pendiente de las noticias que compartimos a lo largo de todo el día Vámonos ahora con Carlos Ramírez a los deportes Y posteriormente René García nos tiene noticias de tecnología No se despegue, seguimos con más Hola que tal muy buenas tardes tengan todos bienvenidos a la sección deportiva Y comenzamos con la final de la campeones cup Tigres logró imponerse por tanda de penales 4 goles a 2 a Los Ángeles FC El conjunto universitario alza por segunda ocasión este trofeo Y le regala otro reconocimiento a la Liga MX Y en más información también se llevó a cabo el día de ayer la final de la US Open Cup Entre el Houston Dynamo y el Inter de Miami Los de Florida no pudieron contar con Leo Messi en el terreno de juego Y no lograron alzar la copa en contra de los tejanos Por su parte Héctor Herrera logra conseguir su primer trofeo con el Houston Dynamo Esto es todo por mi parte, yo lo veo mañana con más información Sección Tecnología Buenas tardes compañeros y bienvenidos a la sección tecnología El iPhone 15 enfrenta más problemas ya que después de las quejas por el nuevo marco de titanio Ahora usuarios del nuevo modelo de Apple han expresado preocupación Debido a un sobrecalentamiento inusual en sus dispositivos Mientras estos llevan a cabo tareas comunes El problema puede estar relacionado con un nuevo chip que se le ha integrado Pero se asegura que la causa es el diseño del sistema térmico Que se redujo en tamaño para tener un modelo más ligero y más delgado Y compañeros esas fueron las noticias de tecnología por el día de hoy Muchas gracias por su tiempo Tengan un excelente día y nos vemos mañana para más información Hasta luego Muchas gracias a mis compañeros como siempre por toda la información Antes de finalizar me gustaría hablarle de una cinta que ya está disponible desde este jueves en su cine favorito Se trata de Resistencia, una película de ciencia ficción que no narra la historia de Joshua Un hombre que pondrá a prueba sus principios en medio de una guerra entre la raza humana y la inteligencia artificial Permítame compartirle un comentario personal, honestamente me parece una genialidad en cuestión visual Tiene estos elementos que cualquier amante de la ciencia ficción puede llegar a apreciar Sin embargo la historia, lo que viene a ser el fondo y el motor de la trama Se sienten muy flojos, no hay una conexión con la audiencia Y se sienten eternas las dos horas con trece minutos que dura el filme Pero si usted disfruta de estos elementos visuales Sin duda en la pantalla IMAX se logra una grata experiencia en este aspecto Resistencia ya está en su cine favorito así que consulte su cartelera También si me lo permite quisiera invitarle, si usted es fan del horror visceral y sin ningún tipo de censura So X, la última entrega de la franquicia también se estrena a partir de hoy jueves Y en esta última película conocemos un poco más de John Kramer, mejor conocido como Jigsaw Quien es estafado por un grupo de presuntos médicos quienes prometen curar su cáncer Por lo tanto en venganza Kramer les hará pasar por torturas inimaginables para alcanzar su renacimiento Personalmente creo que la cinta es para todo amante de la saga Siento que logran mostrar más a profundidad la moral que maneja Jigsaw en sus trampas Conocemos mucho más de este John Kramer interpretado por Tobin Bell desde hace ya 19 años En cuanto a la violencia evidentemente hay bastante pero nada que un verdadero fan no pueda tolerar Así que cuídese mucho porque de pequeños venía por nosotros el coco Y ahora si nos portamos mal viene Jigsaw Le invito a consultar de igual forma su cartelera para que acuda a ver esta cinta Obviamente para mayores de edad Ahora si aprovecho para invitarle a suscribirse en nuestro canal de Youtube Periódico El Nacional También ya puede contar con toda la información de nuestro sitio web en nuestra app oficial El Nacional Periódico Que se encuentra disponible en dispositivos iOS y Android De nuestra parte es todo por el día de hoy Nos despedimos no sin antes dar las gracias a usted por acompañarnos en esta emisión Lo esperamos el día de mañana a la misma hora con mucha mucha más información Tenga usted una excelente tarde